Música Seguramente mañana será un muy bonito partido y lo que nos ocupa es eso, ¿no? El partido, ponerle toda nuestra energía de nuestra parte a competir. Ellos son un equipo que compite y nosotros también. A los dos nos gusta competir. Eso es el... Nosotros tendremos que poner nuestra intensidad y nuestra energía y nuestro fútbol para ser protagonistas desde el principio en este partido. Para salir a competir con nuestras herramientas y con nuestras armas desde el primer año. Música Está muy bien y es un placer ver a estos jugadores, no solamente jugar, sino que es un placer verlos entrenar cuando lo hacen con esta predisposición y con estas ganas y con esta intensidad y con esta concentración. Realmente se disfruta, se disfrutan los entrenamientos y se disfruta también en los partidos. No solamente lo disfrutan los hinchas, sino que lo disfrutamos también nosotros. Y creo que ellos están disfrutando también ese día a día. Música 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 Música